El recreativo no para. Cuando las estadísticas empujaban al decano a la derrota, el cuadro de Sergi Bayouan subió a pelear contra los elementos y alcanzar su sexta victoria consecutiva en Liga, séptima si se cuenta el encuentro copero ante el Sporting de Copa del Rey. Lo cierto es que el equipo albiazul está aliado con la suerte. Ante el Real Madrid, Castilla sufrió de lo lindo, pero acabó sumando tres nuevos puntos. El encuentro comenzó de la mejor forma posible, pues un error de Yáñez fue aprovechado por José Lu para abrir el marcador. El filial blanco se fue estirando hasta que unas manos de Zamora dentro del área fueron castigadas por el Trincilla. Por suerte para el recre estaba Cabrero. Nada pudo hacer el meta en la segunda de las penas máximas decretadas en contra del decano, esta vez por una zancadilla de Ruymán a Lucas Vázquez que no parece ni penalti ni falta, ya que si hay contacto es fuera del área. Omar Mascarell devolvió las tablas al marcador. El cuadro de Toril pudo ponerse por delante con un disparo de Jaime Romero en un libro indirecto que impactó con violencia en el larguero. Al final es repetir lo mismo, tenemos un problema de gol tremendo, pero tremendo. Si miráis los datos y eso no me lo invento yo, la liga de fútbol profesional, liga delante, el primer equipo en tiros a puerta es el Real Madrid-Gastilla. Cuando mejor pintaban las cosas para el cuadro local llegó una buena acción combinativa del ataque recreativista que culminó con un pase de Linares que recibió en fuera de juego a Arana. Ese villano en estado de gracia no perdonó. Ellos han tenido la primera parte de ocasiones, nosotros la segunda hemos tenido ocasiones y hemos estado más aplicados a la hora de meter goles. Dentro de que nuestro porteo ha estado sensacional, también hemos tenido tres o cuatro de la segunda parte. Yo creo que podemos ir contentos, nosotros también nos vamos contentos. La segunda mitad fue un intercambio de golpes. El Recre pudo sentenciar al encuentro en una internada de Montoro, pero también el Castilla gozó de ocasiones. Pero Cabrero o la falta de puntería del filial madridista dejaron que los tres puntos volasen para Huelva. El Recre es más líder que nunca, a ventaja en cinco puntos al segundo, en seis al tercero y en gaucho al séptimo. Queda mucho, pero soñar sigue siendo gratis.